Voy a repetir la instrucción. Continuemos con la actividad número 2, completar el gráfico. Tienes que clasificar la rutina de día en la categoría correcta. ¿Entiendes? La rutina de día en la categoría correcta. Por ejemplo, esta categoría es las cosas que haces en la cocina. ¿Cosas que haces en la cocina? ¿Cosas que haces en la cocina? ¿Qué cosas que haces en la cocina? Solo en la cocina. ¿Qué cosas que haces en el dormitorio? Solo en el dormitorio. ¿Qué cosas que haces en casi todas las habitaciones? ¿Qué cosas que haces en muchas habitaciones? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué actividades puedes hacer en todas las habitaciones? ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde? ¿Dónde está la cocina? ¿De acuerdo? ¿Qué otra actividad, qué otra rutina diaria puedes hacer en la cocina? ¿Sabes, estudiantes? ¿Qué otra rutina diaria puedes hacer en la cocina? Hmm, hello. Cook dinner. Cook dinner, muy bien, Casey. You can cook dinner in the kitchen, yes. Excellent, good answer. You can cook dinner in the kitchen. Continue with things you do in the bedroom. What things you do in the bedroom, okay, in your bedroom, en tu dormitorio, in your bedroom. Okay, what activities, what daily routine? Clean my bedroom. Yes, very good, María Fernandita. Clean my bedroom. Excellent. You can clean your bedroom in your bedroom, okay. You can clean your bedroom. Okay, continue. Okay. Sweep the floor, pero eso lo puedes hacer en todas las habitaciones, creo, mi querido Alvarito. Lo puedes hacer en todas las habitaciones, es okay. Continue with the bedroom. Things you do in the bedroom, just the bedroom. Solo en la habitación, just the bedroom. Things you can do in the bedroom. What do you mean? Set the floor. Set the what? Set the floor. Sweep the floor. Ajá, eso es lo que acaba de decir Álvaro. Sweep the floor, que es barrer el piso. Pero eso lo puedes hacer en todas las habitaciones, no solamente en el cuarto. It's okay, está bien. Yes, but you can do, puedes hacer también otra actividad. In the bedroom. Ya está clean in the bedroom. ¿Qué más puedes hacer in the bedroom? Make my bed. Yes, make my bed. Make my bed. Que es tender la cama. Make my bed. I can make the bed. Yes. Make the bed. Continue with things you do, okay. Things you do in many rooms. Things you do in many rooms. Okay, cosas que tú haces en muchos cuartos. ¿Qué puedes hacer en muchos cuartos? Things you do in many rooms. No solamente en kitchen, bedroom. Sweep the floor. Sweep the floor. Very good. Wash. Lavar. Claro, tú puedes lavar en la... Water. Water the plants. Water the plants. Very good. Clean. And what are the plants. Yo he puesto clean porque puedes limpiar en todos los cuartos, pero también puedes regar plantitas en todas las habitaciones porque a veces hay plantitas en la cocina, en la sala, en los dormitorios. A veces también en los baños ponen plantitas chiquititas. Okay, you can water plants. Very good. The number three. Circle the one that don't belong. Circle the one that don't belong. What is the word that don't belong? Con que no pertenece. For example. And the number one says clean. Clean the basement. Yes, you can clean the basement. Clean the living room. You can clean the living room. Puedes limpiar la sala. Clean the desk. You can clean the desk. Puedes limpiar el escritorio. Yes. Can you clean the soccer? Can you clean the soccer? No. No. Continue with the number two. Dry. Dry es lavar, secar en este caso. Can you dry your clothes? Yes or no? No. No. Yes, you can dry your clothes. Puedes, sí, secar tu ropa. El secado de ropa. Can you dry your hair? Puedes secar tu cabellito. Can you dry your hair? Yes. Yes. Yes, you can dry your hair. Can you dry the dishes? Puedes secar los platos. Can you dry the dishes? Yes. Yes. Can you dry a headache? Puedes secar un dolor de cabeza? Can you dry a headache? No. No. No, it's impossible. Clean. Can you clean the boat? Clean the boat? Yes. Can you clean the car? Can you clean the car? Yes. Yes. Can you clean the bike? The bike? Yes. Can you clean the talkative? Can you clean the talkative? No. No. It's sound. Okay. It doesn't sound. No suena. Continue with the number four. Sweep. Sweep the floor. Can you sweep the floor? Voy a limpiar el piso. Can you sweep the floor? Yes. Yes, teacher. Yes. Can you sweep the garage? Yes. Yes. Can you sweep the stairs? Stairs son los pisos, por si acaso. Por ejemplo, en mi casa tiene tres pisos. Yes. Esos son stairs. Stairs number one, two, three. Son los pisos de mi casa. Can you sweep the stairs? Yes. Yes. Can you sweep the sunny? No. 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 No puedes limpiar el soleado. ¿Cómo es eso? No suena. Okay? Okay. Very good. Okay, students. Tell me if you finish the page number 56. Finish with the page number 56. Yes or no? I finish. Thanks. Finish. Okay. Okay, let's continue with the worksheet. Vamos a continuar con la hojita de trabajo. Esta hojita de trabajo les voy a explicar the number one. Le voy a explicar el número uno. Okay? Y ustedes lo van a hacer solitos. Y luego le voy a explicar el número dos y se va a quedar como tarea. ¿Ya? The number one. The number one says dry the dish. Ah, okay. Complete the chart. Okay? Completas el cuadro. Complete the chart. Here says dry. Dry ya saben que es secado. Secar. Clean. Clean es limpiar. Make. Make es hacer lo que tú haces con tu mano. Algo que puedes hacer. Crear. Make. Sweep. Sweep ya sabes que es barrer. Sweep. Cook. Cook es cocinar. Okay? Okay. Complete. Tienes que completar. Dry what? Dry the dishes. Secar los platos. Dry the dishes. Continue. Dry. What is another? Dry. For three points. A ver, ¿quién me dice? Dry. What else? ¿Qué más se puede secar? Dry. Joseph. Dry the clothes. Dry. Dry the clothes. Dry your hair. Okay? Dry your hair. You can dry your hair. Te puedes secar el cabellito. Dry your hair. Okay? María Fernanda es así. Yes. Dry your hair. Yes. Te puedes secar el cabello. Claro. Con el aire. Con el sol. Con la secadora. En fin. Dry your hair. Continue. Clean. Clean. You can clean what? Clean. The bathroom. The bathroom. The bathroom. The bathroom. Yes. You can clean the bathroom. Excellent. Clean the bathroom. Another. Okay. Voy a touch the bathroom. Clean the bathroom. Clean. 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 Okay. Les voy a dar dos minutos. Okay? Two minutes for this activity. Two or three minutes for this activity. Mientras tanto, voy corroborando la asistencia, chicos. Los que el día de hoy faltaron fueron... Cha, 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 cha. A ver... Hmm... Lucianita Sánchez faltó. Lucianita Sánchez. Si está acá, me... Prenden su micrófono ya. Lucianita Sánchez faltó. De ahí nadie más ha faltado, chicos. Solo Lucianita Sánchez. Si o Marita Villanera que no responde, no responde ni por chat, no responde el audio. Su asistencia. Continue. Clean. Volunteer for clean. Clean the bathroom. Clean. You. Okay. Yes. Luján, Luján. Yes. Clean. Your bedroom. Clean your bedroom. Okay. Let's see. Clean. Excelente. Good job. Clean your bedroom. Very good, Joseph. Clean your bedroom. Limpiar nuestro cuarto. Bueno, tu cuarto en este caso, ¿no? Clean your bedroom. Tu habitación, tu cuarto. Very good. Continue with make. Make es hacer. Hacer. ¿No? Se refiere más que nada cuando vas a hacer algo, un postre, un experimento, vas a hacer, no sé. No es culpa. No es culpa. Okay. What is here? Make. A sándwich. A sándwich. A sándwich. A sándwich. Very good. Make your bed. También puede ser make your bed. ¿Por qué? Porque make your bed significa hacer, ¿no? Hacer tu cuarto. Make your bed. Hacer, mejor dicho, en este caso, tender tu cama, ¿no? Make your bed. Okay. Make your bed. ¿Ok? ¿Ok? Another with make. Otro, otro con make. Make. A sándwich. Okay. Está bien. Está bien lo que dice Juliáncito. Make a sándwich. Pero eso lo voy a dejar para el final. Porque eso suena mejor con Q. ¿Ok? Voy a dejarlo para el final. Make a sándwich. Aparte de sándwich, ¿qué podría ser? ¿Qué otro más podría ser? Miss, un sándwich no se cocina, se prepara. Claro, un sándwich se prepara. Pero en este caso vamos a ponerlo en cook, ¿ok? Vamos a ponerlo en cook. Pasta, pasta, Miss. Make. Okay. En este caso la pasta sí se cocina. Okay. Another make. Make dinner. Make dinner. Yes. Make dinner. Dinner. ¿Ok? Hacemos haciendo la cena. Make the dinner. Pero tiene razón Joseph Luján. Cuando decimos a sándwich, un sándwich como se prepara, también puede ser make a sándwich. ¿Ok? Eso está bien. Make a sándwich. Si ustedes han puesto, también es correcto. No hay ningún problema. Continue with sweep. 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 Sweep the flow. Sweep. Sweep. The floor. Yes. Sweep the floor. Sweep. ¿Qué más? Sweep. The stairs. The stairs. The stairs. ¿Qué significa stairs? Stairs significa los pisos. Los pisos. ¿Ok? Puede ser el piso número uno de tu casa, el piso número dos, el piso número tres. Si tienes diez pisos tu casa, barres los diez pisos. Ok, students. Very good. Esto lo terminan ustedes, chicos bellos. Lo terminan ustedes solitos porque ustedes pueden. ¿Ok? Y voy a continuar. Un momento. Ya. Voy a continuar con la parte número dos. Que esa es la que me importa a mí, la que me interesa. Porque quiero ver cómo ustedes están trabajando aquí. Ok. One moment please. Ahorita les comparto pantalla. Ya. Ahí está. Ya. Ok. 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 Muy bien, chicos. The number two. Instructions. Write about your daily routine. Ok. Write about your daily routine. Tienes que escribir sobre tu rutina diaria. For example. In the morning. What do you do in the morning? ¿Qué haces en las mañanas? Ok. No se vale. Bueno. Ok. Por ejemplo, Carlitos dice, Miss, yo barro, ¿no? En las mañanas. Ok. Sería, I sweep the floor in the morning. Excellent. But what do you usually do in the morning? ¿Pero qué usualmente haces en la mañana? Ok. I make my bed. Ok. I make my bed in the morning. Yeah. Write your daily routine. Ok. Escribe sobre tu rutina diaria. What do you do in the morning? Tenga en consideración que acá dice, in the morning, en la mañana. Here it says, in the afternoon, que es en la tarde. Here it says, at night, que es en la noche. For example, in number one, I make my bed in the morning. Yo tiendo mi cama en la mañana. I make my bed in the morning. ¿Qué más? ¿Qué otra rutina puede ser en la mañana? No vayan a copiar lo mismo del uno, lo copiaré en el dos. No es otra rutina. Yo barro en la mañana. Eso tienen que escribirlo acá. I sweep the floor in the morning. Pero eso es, recuerden que la respuesta es personal. Ok. For example, in my case, en mi caso, ya les dije, I clean my bedroom. Yo limpio mi cuarto. I clean my bedroom in the morning. Ok. Please, miss, in the afternoon, miss, cook dinner, miss. Excellent. Very good. Pero, mi querido Carlitos, bello, churro, hermoso, precioso. Una consulta. Cook dinner significa cocinar. Bueno, en este caso, cocinar la cena o hacer la cena. Eso sería en la tarde o en la noche. At night, miss. At night. Entonces sería aquí, ¿verdad? Ahí podría ser. I cook dinner. Miss, drink the dishes. I cook that dinner. Uy, está que hacer mal. Ya. I cook the dinner at night. Ok. I cook the dinner at night. Eso sería Carlitos, number five. En la tarde podría ser drink the dishes. Very good. Excellent, Julián Belleza. I dry the dishes at night. I dry the dishes at night. I'm sorry. In the afternoon. Ok. Another daily routine. Wash the clothes. Very good. I wash my clothes in the afternoon. Ok. ¿Qué más haces en las tardesitas? Miss, en las tardes. ¿Qué más haces en las tardes? I clean the bathroom. Lea en el bathroom. Ok. I clean the bathroom in the afternoon. Si te mandan a barrer el piso en las tardes, ¿cómo sería? I sweep the floor. I sweep the floor in the afternoon. Yes. Ok. You have to complete. Remember, you have to complete with your daily routine. Tienen que completar con su rutina diaria. ¿Ya, chicos? ¿Hay alguna pregunta hasta allí? No, Miss. No, teacher. No. Ok. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta hasta allí, recuerden que esta es la hoja de tarea. Ok. Esta es la hoja de tarea. Ustedes terminan de completar. ¿No sabíamos lo que trabajamos en el libro? Sí. El día de hoy. ¿Van a enviar el link? Hizo un ratito. ¿Van a enviar el link? Hizo un ratito. Uy, ya. Pero la respuesta ya no la puedo mostrar, Carlitos. Solamente esto. Porque el otro era. Eso mismo. Eso mismo. Ah, ya. Ok, ok. Les decía, el día de hoy tienen que enviar lo que hemos trabajado en el libro, que es la página 56, y también envían la hoja extra. ¿Ya, chicos? Repito. El día de hoy trabajamos la página 56, 56, 56, y también la hoja extra. ¿Ya? Chicos, ¿me están escuchando? No, no los escucho. ¡Mis! ¡Ya les hecha! Excelente, very good. Ya me está asustando y ya. Ok. Vamos a ver. ¿Mis, qué tarea? ¿Mis, cuál es la tarea? La tarea es la siguiente, Carlitos. Es la página... Page number 56 and the worksheet. La página 56 y la hojita de trabajo. ¿Ya? Prácticamente, Mis, lo trabajaba en clase. Sí. Claro, lo que hemos trabajado en clase. Chicos, si tienen alguna pregunta o duda, por favor, me dicen ahorita para responderla antes de terminar la clase. Usted, lo de hoy día, desde la una de la tarde hasta las dos de la tarde, dice, ¿con qué linda ingresamos? No, princesa, hoy día es de una y media, ¿te parece? Una y media a dos y media. Pero, ¿con qué linda? Yo lo mando en el grupo de WhatsApp. A la una y media todavía estoy comiendo. Ya, pues, ingresan con su platito, entonces, de comida. Por un día no les va a hacer daño. ¿Ya? Pero traten de comer antes, pues, chicos. Por eso que estoy dejando un tiempo desde las dos y media hasta la una y media para que almuercen. Pero ya saben que la reunión es totalmente libre, no es obligatorio. Si ustedes ya tienen una cita pendiente, no sé, con el doctor. Si tienen que salir por algún motivo, salgan, no hay ningún problema. Pero hoy día es, prácticamente nos reunimos para conversar, para hacer algunas dinámicas, ¿ok? Para cantarle su happy birthday a Luis. A Luis Gabriel, que hoy día es su cumpleaños. Luis Gabriel, ¿vas a ingresar hoy día? Creo que Luis Gabriel se fue. ¿Najarro? ¡Mis, estoy aquí! ¿Te cantamos ahorita o te cantamos en la tarde? Tú decides. Luis Gabriel Najarro. Ahorita ya, él quiere que le canten ahorita. Le cantamos un feliz cumpleaños a Luis Gabriel, entonces. A la cuenta de tres. Espérense, pongan su emoticón, su reacción de fiesta. Su reacción de fiesta de Pari Loca. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Ahí está mi emoticón de fiesta. No, no, no sé. Ya, ok. Listo. Ya está. A la cuenta de tres. One, two, and three. Feliz y tu escuela. Cumpleaños feliz, deseamos la paz feliz. Ya, Gabriel, te deseamos la paz. De los cumplas felices, de los cumplas felices, de los cumplas felices, de los cumplas felices, hasta el año 3.000, ahora en inglés, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Luis Cabriere, happy birthday to you. Cha, cha, cha. Ok, happy birthday to you, Luis Cabriere, pásala muy bonito, más ratito nos vemos, espero que comas tu pizza bien rico y que nos invites un poco, aunque sea guárdanos el orégano. Ok, ok Luis Cabriere, cuídate mucho, ok. En la tarde, si es que tenemos más tiempito, le dan algunas palabritas a su compañero Luis Cabriere y nos vemos. El link lo voy a estar compartiendo en el grupo de WhatsApp. Chao chicos, cuídense, tengan su tiempo verde creo. Chao DJ. Chao DJ. Chao DJ.